Feliz domingo para todos. Una de las características más importantes de la oración es la perseverancia. El texto de hoy, tomado del capítulo número 18 de San Lucas, nos invita precisamente a eso. La expresión que viene en el Evangelio de hoy es, orar sin desanimarse. Creo que esa invitación ya contiene una advertencia. Efectivamente, una de las tentaciones más fuertes cuando empezamos un camino de oración es desanimarnos. En el mismo Evangelio de Lucas, dice el Señor a algunos de sus apóstoles, El espíritu está pronto, pero la carne es débil. No solamente porque nos cansemos, algo físico, sino porque nos desanimamos, algo que afecta nuestro espíritu, algo que afecta nuestra alma. ¿Cómo puede uno orar sin desanimarse? ¿Cómo puede uno perseverar en la oración, no solamente repitiendo, sino efectivamente preservando ese corazón creyente, lleno de fe y de esperanza? Es una gran pregunta, y realmente no tenemos una receta para decir de dónde viene ese ánimo, el ánimo perseverante de dónde viene. No existe una fábrica de esperanza, no existe un método infalible de motivación. Lo que sí existe es un camino que uno va recorriendo con el Señor. Y varias veces la Escritura nos muestra que aquellos que recuerdan lo que Dios ya hizo, son los mismos que tienen más fortaleza para esperar en lo que el Señor hará. Hay dos libros de la Biblia, ambos llevan título de nombre de mujer, que nos hablan de esta memoria agradecida que infunde esperanza. El libro de Esther y el libro de Judit. En ambos casos se trata de mujeres que son elogiadas por su belleza de cuerpo, pero sobre todo por la belleza de su fe, la belleza de su alma. Y es interesante ver, por ejemplo, cómo Esther, estando en una situación absolutamente desesperada, se pone a orar, y para ella ponerse a orar es ponerse a recordar. Ella recuerda lo que ha escuchado en su casa. Ella recuerda los testimonios que ha recibido, cómo desde su casa Dios ha estado presente como protagonista de grandes gestas. Y es de ahí de donde le viene a ella la capacidad de esperar. Lo mismo sucede en el libro de Judit. Judit es una mujer que, llena de esperanza, es capaz de vencer el desánimo de los judíos que estaban en una situación de asedio. Ellos se veían completamente perdidos. Y es Judit quien les infunde a ellos esperanza. Pero es porque Judit tiene muy claras las obras de Dios. Judit sabe todo lo que Dios es capaz de hacer. Parece que por ahí va el camino. El camino es ese. El camino es recordar con frecuencia las obras del Señor, proclamar sus maravillas y esperar siempre en Él.